Y yo quiero saber qué vamos a almorzar hoy día, no sé nosotros, pero sí sé que Alexandra Radcliffe tiene una receta que ahí nos va a mostrar cómo lo hacen, está todo preparado, están los ingredientes, está el pescadito. Ale, ahora te vemos, te escuchamos. Lista para armar notas, Ale. A ver. Sí, sí, Rafa, caro, miren, porque este pescadito está recién salido del mar, está fresquito, bueno, de calidad. Estamos con Joan todavía, el administrador, el encargado de Mar de Luna aquí en Papugo. Y vamos a proceder a entrar a la cocina, que nos dieron permiso. Vamos a conocer a los chefs, a los jefes de cocina. ¿Cómo está usted, Roberto o Jorge? Jorge. Jorge, ¿cómo está Jorge? Muy bien. Mira lo que tengo, un pescadito que me dieron en la caleta, está fileteado, fresquito, recién salido del mar. ¿Qué posibilidad hay de que lo podamos cocinar, de que podamos armar un batido, sazonarlo y ponerlo fresco? Muy bien, por supuesto, lo podemos hacer. Excelente, yo le quiero preguntar a la Caro y al Rafa, ¿cómo les gusta más la merluza? A mí a la plancha. Ay, no, yo frita, rico. ¿Y cómo frita? Con todo, con todo. No, yo como a la plancha, en serio. Con papas fritas, con papas mayos, mira. ¿Cuáles son las alternativas? Mira acá está la... Aunque esté desarmada, me gusta la plancha. Ya, ¿cuáles son las alternativas de cocinar la merluza? Aparte de frita y a la plancha, ¿qué más? Al vapor, se puede hacer sugerida con alguna salsa de camarones o de macha o de locos. Margarita también, queda muy buena. ¡Qué rico! Ya, démosle nomás. Sí. Ya, enséñeme. Y usted, ¿usted no lo había saludado? ¿Cómo se llama? Roberto. ¿Cómo? Roberto. Roberto, ¿y usted también acá cocina? Sí, yo soy ayudante del maestro, cuilo, el pupilo. ¿Ayudante del maestro? El pupilo. Perfecto. Oye, la idea es que cocinemos este pescadito para que yo pueda almorzar con el equipo, quede con el corazón lleno. La guatita llena y el corazón contento, como se dice, ¿cierto? Ya, filetiemos, filetiemos. No, está fileteado, opo. Pero, ¿qué es lo que sigue a continuación después? Lo vamos a lavar, lo vamos a pasar por una limoneta, hecha de varios tipos de aliño, que pueden haber en casa también. Ya, procedemos rápido. Y harina y un batido especial de la casa. Ya, ya, démosle, sal, pimienta, ¿qué más? Vale, eso, mientras lo va lavando, a ver si nos puede, a ver si nos puede ir enumerando tú cuáles son los ingredientes, porque ahí fue mucho así como, dicen, es el piripipí, limón y con unos aliños nuestros. Un batido especial de la casa, ya, pero que nos cuente. Sí, es verdad eso, ya. Mire, vamos enumerando parte por parte para que la gente en la casa aprenda a cocinar una merluza frita. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es esto? Después de lavar la merluza. Después de lavar la merluza, limón y aliños de casa, que lo tienen en todos lados. ¿Cuál es? Puede ser el orégano, sal, pimienta, salpimentado, algún aliñito completo, ajo si le gusta. ¿Gomino? El comino también viene en el aliño completo. Perfecto. Y después de ahí, de ese proceso, lo pasamos a la harina y a un batido de agua mineral con... Perfecto. Vamos paso por paso. ¿Entendieron el paso uno? Sí, perfecto. Limón, orégano, sal, pimienta, aliño completo, ajo. Ya. Los aliños que tenga en casa, que a usted más le guste, ya. Paso dos. Lo sacamos en la merluzita. La pasamos por harina. La pasamos por harina. Ya, eh. Y después por el batido. Por el batido. ¿Y ese batido de qué? Explíqueme, porque yo no conozco nada de este batido. Agua mineral, harina, salpimentado. Y con eso, estando helado, el agua mineral va a lograr que sea más crujiente. Oiga, ¿pero por qué agua mineral? ¿Tiene que ser le da alguna consistencia distinta, otro sabor? Hace que la masa quede más crujiente. ¿Y algún secretito hay acá adentro que no se puede decir? Ya, diga las pibes. No, de la casa, de la casa. ¡Ah, cuéntenos! Para que no pierda el pescado todo. Ajinomoto. ¿Cómo? Ajinomoto. ¿Ajinomoto? Sí, una pizca de Ajinomoto. No sé lo que es el Ajinomoto. Un producto chino, pero le realza mucho el sabor, dilata las papilas gustativas de la lengua. El Ajinomoto es un, explíquenos lo que es el Ajinomoto que hemos colgado. Es un realzador de sabores que dilata las papilas gustativas de la lengua. ¿Y cómo es? ¿De qué color es como para identificar? Como sal, como sal. ¿Cómo sal? Como una sal. ¿Blanca? Ajinomoto. Ya, perfecto, buenísimo. Y ahora que ya pasamos por el primer aliño, pasamos por la harina, pasamos por el batido, ¿qué se hace ahora? Directamente al aceite bien caliente. Ya, démole, démole. Esta es la parte que a mí más me gusta, la que más me da miedo. Y así queda perfecto. ¿Cuánto ratito se demora en cocinar? Unos cinco minutos. ¿Cinco minutos queda listo? ¡Qué rico! Vamos a flotar y estar livianito para que nos quede bien cocido por dentro. ¡Qué rico! Envídenme, chiquillos, porque esto es lo que se me viene. Comer merluza frita. La especialidad acá de la casa también de Papudo, ¿no? Oye, les voy a, vamos con ustedes, Caro y Rafa, y a la vuelta yo voy a estar arriba con la mesa puesta, con más platitos montados y todo lo que hay acá en Mar de Luna para mostrarles y para que también cuando tengan vacaciones tengan a dar una vuelta para acá. ¡Ale, qué rico! Ale, no se coma la comida, que Lucho Peralta tampoco se adelante y se come esa comida. Platito montado y listo para el almuerzo. No, no, no. ¿Con quién lo vamos a acompañar? Mira, el secreto. No, mira, acá lo importante es que yo como así un poquito y Lucho se termina comiendo el resto. ¡Ay, no sean cuenteros! ¡Y Lucho también! Yo la he visto con cuánta cantidad de empanadas ahí. Oye, Ale, usted, ¿ah? Usted dice ahí que no come tanto, pero tiene apetito, tiene apetito. Ya, dejémosle a Ale un ratito, pero mira además cómo se ve eso, qué rico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Dejemos de sufrir un ratito, por favor. Es que hay otro sufrimiento. Mira, pero mira esa imagen. ¡Ay, además que mira la hora que es! Ya, pero si antes de almorzar... ¡Ay, vamos a ver! Gracias.